Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Soy Clarence Parodi Saldívar, soy diseñador gráfico ilustrador y hoy quiero enseñarles cómo traducir una imagen JPG de degradados en escala de grises a un tramado de medios tonos para poder imprimir en serigrafía. Esto es una impresión que yo hice en mi taller y si pueden ver, pues tiene suficiente definición. Esto yo lo saqué en albanene, esto es un positivo en albanene, este es un detalle de la impresión. Esta es la imagen que yo diseñé como base, en realidad era un tatuaje, lo diseñé para tatuaje y luego quise llevarlo a la playera. Si se dan cuenta, aquí tenemos muchas cuestiones que para playera pues no es tan funcional. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Lo tuve que contornear y luego le di el tramado pues para que se pueda imprimir en serigrafía, ¿no? Entonces eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahorita, el resultado. Este es mi positivo y este positivo me dio el resultado de esta calidad. Entonces, vamos a empezar. Este es el resultado ya de mi trabajo. Aquí lo tengo por capas. Este es el contorneado que hice. Prácticamente a veces el diseño se pierde o con las pruebas de impresión que hice me di cuenta que todo esto, todo esto de aquí, todos los grises y blancos se perdían a la hora que lo imprimían, no se veía tan contundente en la playera. Entonces, lo que tuve que hacer fue contornear, pero esto lo hice en ilustrador. Aquí en ilustrador puse la imagen y me puse a vectorizar. ¿Cómo vectorizamos? Yo creo que voy a hacer otro tutorial para ver cómo vectorizamos de volada. ¿Vale? Vamos vectorizando. Y ya que tenemos listo el trazado, vamos a archivo, exportar, exportar como, jpg, usar mesas de trabajo y exportar. Procuren que sus archivos tengan exactamente la misma medida, si no van a tener un desfase. Entonces, cuervo, trazo, serigrafía. ¿Sale? Exportamos, escala de grises a 300. Ok. Y la voy a poner aquí encima. ¿Sale? Entonces, le damos validar y ya lo tenemos. Y la voy a poner aquí encima. ¿Sale? Entonces, le damos validar y ya lo tenemos. Clic botón derecho, rasterizar capa. Seleccionamos todo el cuadro. Edición. Cortar. Aplicamos máscara. Edición. Pegar. Y miren lo que sucede. Todo esto rojo es nuestra máscara de selección. Sale. Desactivamos. Y ya tenemos una selección. Seleccionamos aquí el color negro. Edición. Rellenar. Color frontal. El color frontal es este color. Le ponemos OK. Sí. Control D. Deseleccionamos. Y miren lo que sucedió. Voy a desactivar todas las capas. Y ya tenemos el puro contorno. ¿Sale? Quedó un poco transparentoso. Entonces, lo que podemos hacer es duplicar la capa. ¿Ya vieron? Y luego la unimos. Control E. O. Combinar visibles. ¿Sale? O. Sí. Combinar capas. ¿Sale? Solo las que están seleccionadas. Entonces, activamos todas las demás. Y ya tenemos el contorno. Ahora. Esto es para que veamos. Bueno, yo ya tenía aquí un contorno hecho. Esto es para que veamos. Sí. Cómo quedó el contorno. Pero para pasarlo a medios tonos. Para esto, convertirlo en puntos. Porque así no nos sirve para imprimir en serigrafía. Vamos. Así es como nos tiene que quedar. Aquí viene lo interesante. Que vamos a traducir estos degradados. En. En un tramado. Vamos. A imagen. Modo. Escala de grises. Imagen. Modo. Mapa de bits. Salida a 300 de resolución. Semitonos. Pixeles por pulgada. Le damos OK. Lineatura. Yo les recomiendo que utilicen 45. Líneas por pulgada. Porque a base de muchas pruebas que yo he estado haciendo. 45 líneas por pulgada. Lo he sacado en marcos de 90 líneas. Y me ha dado el resultado de la fotografía que les enseñé. Y aquí es la inclinación. Si le ponen 90 grados. Se va a ver perpendicular. Miren. Se ve como que muy cuadrado. No se los recomiendo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro detecta. De manera muy geométrica. Pues todos estos degradados. Entonces. Vamos de nuevo. Imagen. Modo. Mapa de bits. 300. Semitonos. OK. Redonda. Hay diferentes tipos de punto. Les recomiendo el redondo. Ahora que también se vale experimentar. 45 líneas por pulgada. Y yo le pongo 60 grados. Ya se dieron cuenta como ya no hay esas líneas tan cuadradas. Tan perpendiculares. Bueno. Ya que tenemos esto. Vamos a transformar la imagen. Modo. Escala de grises. OK. Tenemos. Nuestro contorneado. Que ya convertimos. Entonces. Hacemos lo mismo. Seleccionamos todo el cuadro. Edición. Cortar. Activamos la máscara. Edición. Pegar. Desactivamos la máscara. Edición. Rellenar. Color frontal. Que es el negro. OK. Y ya tenemos nuestro contorno bien hecho. Que va a delimitar. Si se dan cuenta aquí los degradados se pierden un poco. Porque. Pues no tenemos. Este. Pues no tenemos bien definido. ¿No? Entonces el contorno es para terminar de definir. Vean que. Vean que bonito queda. Entonces una vez que ya está así. Ya podemos acoplar la imagen. Ahora. Para imprimir en albanene. Les recomiendo. Que pasen a modo CMYK. ¿Sí? Que seleccionen absolutamente toda su imagen. Y nos vamos a edición. Cortar. Y nos vamos a los canales. ¿Sale? Tenemos cian, magenta, amarillo y negro. Les recomiendo que utilicen una impresora docu color. O que vayan a una impresora docu color. ¿Por qué? Porque estas impresoras tienen la capacidad. De imprimir. Las cuatro tintas. Entonces si le ponemos una capa de cian. Al 100%. Una capa de magenta. Al 100%. Una capa de amarillo. Al 100%. Una capa de negro. Al 100%. Ya tenemos cuatro capas de pintura. Que están cubriendo nuestro albanene. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a cubrir mucho mejor la luz. Y vamos a tener menos problemas. A la hora de. Pues de ponerlo en la mesa de luz. Y revelar nuestro marco. Entonces. Así es como. Se hace. Un tramado a medios tonos. 45 líneas por pulgada. Yo lo hice en un marco de 90 líneas. De 90 hilos. Perdón. En un marco de 90 hilos. Y. Si se dan cuenta. Este es el resultado. Nada más que yo lo pasé aquí a RGB. Y si se dan cuenta. Este es el resultado. Yo ya lo imprimí. Yo ya lo usé. Y este es el resultado. Pues bueno amigos. Hasta aquí. Llegamos. Les voy a estar compartiendo. Más tutoriales. Por favor. Si necesitan algo. Aprender algo. Déjenlo en los comentarios. Para que les prepare el tutorial. Aquí el chiste es que. Nos ayudemos. Nos echemos la mano entre todos. Y salgamos adelante. Les mando un abrazote. Y recuerden. Sean felices. Su amigo. Clan Esparodi Saldívar. Y. No. No duden. En dejar en los comentarios. El tutorial. O lo que quieran aprender. Soy licenciado en diseño gráfico. Ilustrador. Y aparte. También tengo mi taller de serigrafía. Entonces. Puedo. Puedo. Puedo tal vez. Resolverles. Muchas de sus dudas. Porque me he metido en muchos problemas. Así es que amigos. Nos vemos pronto. Hasta la vista.